gente aquí con otro nuevo vídeo para el canal y como dije hace tiempo en mi comunidad y como vi que lo pedían aquí les traigo un vídeo de kazuma por aqua el cual la historia le pertenece a su autor quien es un sim cualquiera jeje su link de wapad estará en la descripción por lo que sin más que decir me despido y los dejo con el vídeo nos vemos diosa inútil kazuma por aqua desde hace ya un tiempo empecé a sentir cosas por esa inútil mi corazón late con fuerza cuando está conmigo o me toma de la mano o si me mira me sonrojo de gran manera o si la veo cerca de otro hombre me pongo celoso aunque también la he visto algo rara estos últimos días me pregunto qué estará pasando advertencia se recomienda ver el anime barra manga para entender este one shot puff narrador hacia un hermoso día en el pueblo de axel muchos aventureros disfrutando de sus días de paz desde hace dos semanas atrás el rey demonio había sido derrotado haciendo que todo el mundo se alegrara de su muerte tienen la paz que se merecían pero que sucedió con kazuma aqua megumin y darkness pues estos fueron los vencederos de tal batalla contra el rey demonio pero este los dejó en un estado algo crítico algunas heridas mortales incluso estando al borde de la muerte seguían luchando todo axel los reconocía por ser los más fuertes y algo temibles aqua solo disfrutaba como siempre de la atención pero un día como cualquiera la manera en la aqua miraba a kazuma al igual que el mencionado a la peli azul cambiarían de manera sorprendente y nuevos sentimientos nacerían ese día kazuma mmm que aburrido diablos la chica se fueron de paseo sin mirijo dando un bostezo nuestro aventurero se encontraba caminando por las calles de axel en busca de aqua megumin y darkness se encontraba algo aburrido se dio cuenta que los habitantes lo miraban pero más las chicas poniéndolo algo nervioso chica 1 oye te tú eres el cu quien de derroto al r rey de demonio dijo algo nerviosa y tímida acercándose a kazuma kazuma e o si soy yo el gran aventurero kazuma dijo riendo algo nervioso ya que estaba siendo rodeado por mujeres cuando todas las chicas iban a tocar el cuerpo del pobre aventurero apareció aqua con la mirada ensombrecida causando algo de nervios en las chicas la mencionada tomó del brazo a kazuma cosa que el mencionado se sorprendió y ella se lo llevó a una pradera aqua kazuma el mencionado la mira porque estabas rodeado de chicas dijo mirándolo a los ojos con lagrimitas kazuma vio eso con mucha ternura no iba a negarlo aqua siempre será algo fastidiosa e inútil pero era muy tierna y muy hermosa el sacudió su cabeza que rayos acabo de pensar se dijo mentalmente para el mismo aqua kazuma idiota solo te dejamos solo una media hora y ya estás coqueteando con chicas dijo golpeando cómicamente el pecho del mencionado kazuma primero que nada buenos días y segundo ellas me rodearon a mí sin que yo hiciera algo dijo con una venita aqua da igual yo iba a venir a buscarte para que pasáramos el rato dijo moviéndolo con lagrimidas kazuma pasar el rato desde cuando ella quiere pasar el rato conmigo e claro si quieres podemos ir a una cita dijo en tono burlón creyendo que no lo quería aqua cc cita dijo algo nerviosa y con un leve rubor en sus mejillas kazuma tranquila tonta era solo una bron aqua ve bueno ese supongo que no tengo problemas de digo digo te daré el permiso de salir en una cita con una deidad como yo la grandiosa del agua aqua sama dijo intentando ocultar su sonrojo kazuma espera que de verdad se lo creyó aqua si quieres podemos salir un rato no tengo problema dijo algo nervioso y con un leve rubor en sus mejillas aqua está bien vamos dijo algo tímida ambos volvieron a las calles de axel ese día fue el mejor para aqua y kazuma vieron lugares con una vista hermosa también fueron un rato al bosque donde lucharon con algunas criaturas para entretenerse también fueron a un río cerca donde ambos miraron el hermoso paisaje después para completar la cita fueron a un bar donde aqua bebió mucho alcohol donde kazuma tuvo que cargarla hasta casa kazuma diablos aqua porque tenías que beber tanto ya llegamos dijo entrando a la mansión megumin o hasta que llegaron en donde estaban los estábamos buscando dijo mirándolos con algo de molestia darkness porque aqua está en tu espalda acaso le hiciste algo es imperdonable házmelo a mí también dijo sonrojada kazuma fue un largo día chicas déjenme llevarla a su habitación me vio demasiado dijo eso con una gota de sudor megumin y darkness no tardaron en entender y asintieron cuando el castaño entró en la habitación de la peli azul este la acostó con suavidad en su cama y con un leve sonrojo y cerrando un poco los ojos le cambio su ropa y le puso su pijama cuando iba a retirarse una mano lo agarró el observo y vio a aqua con un sonrojo aqua eto kazuma sampe podrías dormir conmigo oye es que a veces tengo pesadillas dijo haciendo un puchero kazuma está actuando de manera muy rara pero bueno está bien ese solo déjame cambiar me dijo algo nervioso aqua asintió y kazuma fue a su habitación para cambiarse donde les avisó a megumin y darkness que iba a dormir ellos asintieron y se fueron a sus habitaciones cuando kazuma volvió con aqua a esta lo estaba esperando sentado en su cama cuando lo vio se sonrojo un poco y le hizo poco de espacio para que él pudiera dormirse con el cosa que hizo acostándose a su lado ambos no podían dormir realmente era algo nuevo dormir ambos en la misma cama por el lado de aqua su corazón latía con fuerza y tenía un gran sonrojo es como si estuviéramos casados ese fue su único pensamiento mientras jugaba con sus dedos realmente sentía sentimientos hacia kazuma desde que inició su aventura con él y él como lo conoció se le hizo muy lindo a veces idiota pero divertido sentía miedo de confesarse miedo al ser rechazada por el lado de kazuma este estaba algo sonrojado no entendía este suave sentimiento hacia aqua ella era muy bonita graciosa algo inútil pero amable sabía que este sentimiento lo llevaba desde hace un tiempo desde que inició su aventura no pudo sacarse de la cabeza aqua el suspiro y tomó el valor para decir kazuma eto aqua sigues despierta dijo algo nervioso aqua voltea y lo mira a los ojos con un sonrojo ese si dijo nerviosa kazuma ve bueno q quería ese saber si ve bueno dijo algo nervioso aqua oh dios oh dios oh dios oh dios pensó aqua emocionada pensando que kazuma se confesaría hacia ella kazuma q quería saber si quisieras tener otra cita mañana conmigo dijo sonrojado mirándola hubo un silencio aqua al escuchar eso se puso algo triste pero no perdió las esperanzas comenzarían poco a poco y luego encontraría el lugar perfecto para confesarse así que decidió responderle con una sonrisa y un rubor en sus mejillas aqua kazuma san el mencionado lo mira a algo nervioso me encantaría dijo con una sonrisa y un sonrojo mirándolo a los ojos kazuma saca una risa nerviosa para luego mirarla aqua gracias por traerme este mundo sin duda es lo mejor que me pudo haber pasado le da un beso en su frente descansa aqua sama dijo acomodándose para dormirse aqua al escuchar las palabras de palabras de su kazuma se había sonrojado por completo pero cuando sintió el beso en su frente se sonrojo demasiado pareciendo un tomate ella también se acomodó para dormir y una linda sonrisa se formó en su rostro aqua te amo kazuma san pensó sonrojada para luego dormirse kazuma ahora lo entiendo te amo mi diosa inútil pensó con una sonrisa para luego bostezar y dormirse fin y bueno gente hasta aquí el one shot y sé que es algo corto pero disfrutable por lo cual aquí abajo los dejo con un mini cómic que el autor puso de este ship a купas las y un UU un